El Manchester United tuvo un durísimo primer tiempo en Old Trafford recibiendo al Southampton que lo complicó en más de una ocasión. Muestra de lo complicado que estuvo el partido fue la expulsión de Casemiro en el primer tiempo. El brasileño tuvo una durísima entrada sobre Alcaraz por lo que tuvo que ser expulsado. En un principio el juez del encuentro le había mostrado tarjeta amarilla. El VAR intervino por una posible roja, el árbitro revisó las imágenes y cambió la amarilla por la roja al brasileño. El jugador del Manchester United lejos de molestarse o reclamar se mostró muy arrepentido y afligido por la jugada que protagonizó. No quiero justificar al jugador pero en las imágenes parece que pisa primero el balón y este le desvía el pie directo hacia el rival. Miren esta es la imagen, Casemiro si bien entra con plancha desde ahí está mal, eso nadie lo discute pero el primer contacto es con el balón y después si se lleva con toda la pierna de Alcaraz. Le doy el beneficio de la duda a Casemiro por su reacción cuando fue expulsado, tuvo que ser consolado por los rivales y también por sus propios compañeros de equipo. Para ustedes futboleros, ¿creen que haya habido mala intención por parte de Casemiro? No estoy cuestionando la roja sino la intención del jugador. Casemiro que se ha convertido en pilar fundamental para el equipo de Ten Hag ya ha visto dos rojas en 18 partidos de Premier League con el Manchester United, su juego duro le está pasando factura en la liga inglesa. ¡Suscríbete al canal!